Somos conscientes de la realidad con la que nos vamos a enfrentar, pero también contamos con un importante diseño de trabajo, con un plan de trabajo. Estamos terminando de conformar la estructura orgánica que va a estar compuesta de distintas áreas, principalmente fucarlexanos en la prevención. Y también vamos a trabajar en lo que es el abordaje, la atención de determinadas situaciones. Y por sobre todas las cosas, el gobernador nos pidió que nos sentemos con las distintas personas, ONG, iglesias evangélicas, iglesias católicas, tras la pastoral y demás, a hacer una mesa grande, que hay muchísimas personas que están trabajando de una u otra manera en la temática. Así que justamente lo que pensamos es sostener ese tipo de actividades, acompañarlo en este proceso, aprender de ellos y ver de qué manera el Estado puede hacerse presente en esta situación. ¿Cuándo comienzan las actividades? Las actividades, bueno, a partir de ahora es oficialmente, ahora queda, bueno, reunirme primeramente con el Ministro de Salud para delimitar las áreas de influencia. El gobernador también ha sido muy claro en determinadas cuestiones que tengan que ver directamente con la atención de las adicciones que requieren, por ahí, la etapa aguda. También hay que entender que es una subsecretaría que pertenecía al Ministerio de Salud, hay recursos humanos dependientes de esa. Yo les adelanto la novedad de que los hogares de día van a pasar a depender también de esta Secretaría de Estado. Así que para nosotros es fundamental esta decisión del gobernador. ¿Por qué? Porque al trabajar con niños, niñas y adolescentes, que también lastimosamente algunos ya con experiencia de consumo, todavía era una cuenta pendiente que teníamos en la provincia, lo estábamos trabajando de una manera artesanal. El Estado asumiendo esta responsabilidad del rol, digamos, de cubrir un poco la cuestión de tutor del niño, del adolescente que estaba pasando este tipo de situaciones. Pero también nos hemos dado cuenta de que con la oferta diaria, digamos, de actividades dentro del hogar de día, con el afecto, con contar las comidas a tiempo, con las actividades, con la recreación, con el deporte, con el apoyo escolar, ayudándole en las tareas, ellos automáticamente iban dejando aquello que le iba haciendo daño. Entonces, entendemos que si nosotros tenemos algo que ofertarle, automáticamente ellos van a ir dejando aquello que le hace daño. ¿Qué es lo que ha generado el respecto de las adicciones? ¿El niño y niña se presenta a Dios desde su experiencia? ¿Muchos años no al frente del hogar? Sí, bueno, hay situaciones, no sé si llamarla todavía grave, hay experiencia de consumo, hay experiencia de consumo, de bajas de edad, así que pensamos trabajar en ese eje de la previsión, ya desde la sala de niños, nivel primario, nivel secundario. Queremos incursionar también en el ámbito laboral, en trabajar mucho en lo que es la promoción y la sensibilización, en capacitar, digamos, a equipos interesantes en el abordaje y en lo que hace a materia de infancia, como te repetía, si nosotros ofertamos algo distinto, nosotros nos hemos dado cuenta de que automáticamente y progresivamente ellos van dejando aquello que le causa daño. Así que tenemos que trabajar mucho, digamos, en lo que es otro tipo de oferta distinta. Pero bueno, la situación de consumo de sustancias está en todos los niveles, no solamente en las situaciones de vulnerabilidad, sino en todas las clases sociales, así que amerita, digamos, un trabajo integral en ese sentido. Bueno, con todas las expectativas que tienen que ver con lo colectivo, recién me preguntaban si creía que era un premio hacia mi trabajo y si yo creo que es un premio hacia mi trabajo, ya estoy empezando mal. Esto no es un premio a una persona, este es un reconocimiento a todos los artistas de la provincia, a los trabajadores culturales de la provincia. No es... Si seguimos entendiendo de que los cargos políticos son trofeos personales, no estamos entendiendo el significado principal del espacio. ¿Cuál va a ser el eje de la gestión? Y recorrer la provincia y ponerse al servicio de los que hacen la cultura. El Estado, como decía un amigo, tiene que poner los recursos para que el artista siga haciendo. Pero también entender que la cultura no es solamente el show, el escenario, las luces, también es todo lo demás. O sea que es sumamente enorme y amplio. Entender de que esto es algo detrás de mi persona, hay todo un mundo, hay todo un gran sacrificio colectivo de muchísimas personas, de mucha gente, especialmente de aquellos que en los 76 municipios, que por eso yo mencionaba eso, están haciendo algo por alguien en el plano cultural, asumir funciones junto a quién va a trabajar la cuestión de la prevención de adicciones, realmente nos da una pauta de que tenemos que trabajar por el ser humano, de que si la cultura estuviera más cerca de nuestros jóvenes, tendríamos menos problemas que resolver con respecto a las adicciones. Si la cultura estuviera más cerca de la policía de tránsito, no habría tantas multas y manejaríamos mejor, cederíamos el paso al que camina, el ser humano valdría más que la máquina. Si ponemos la cultura cerca del Ministerio de Cultura justamente, de las escuelas, haríamos tantas cosas. Yo creo que es realmente muy importante esta oportunidad que tenemos, yo quiero convocar a todos los que tienen buen corazón y creen que tienen buenas ideas, yo voy a recorrer la provincia, como siempre lo hice, y valorar básicamente esa responsabilidad que hoy realmente me emociona, pero que yo quisiera transferirla también a un logro colectivo, como dije al comienzo, no es Joselo, sino todos los que trabajan desde abajo para que Misiones tenga una identidad cultural, pero también aquellos que cocinan, aquellos que bailan, aquellos que escriben, no solamente los músicos, sino todos, absolutamente todos, todo el pueblo que tiene y lleva adelante un concepto cultural. Esa es básicamente la idea. Si me preguntan en relación a lo concreto de la gestión, primero tenemos que saber cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Cada uno tiene que hacerse ver, vamos a habilitar el registro necesario, y luego vamos a implementar algo que por primera vez va a ocurrir y que realmente es nuestro sueño, y que es el fomento hacia el artista de la provincia. Yo, como decía, sé que es muy difícil para los músicos, los bailarines, los escritores, los artesanos, y todas las nuevas tendencias del arte que hay, que son infinitas con estas nuevas tecnologías y con los nuevos tiempos que corren, poder tener ayuda para desarrollar. El tren de la oportunidad tiene que pasar para todos. Y también para todas las damas presentes, contarles que nuestra Secretaría va a tener una dirección de género en donde se va a poder hablar y respetar y buscar el equilibrio necesario para que podamos dar el ejemplo en ese aspecto. Yo soy un defensor y un laburante de todas esas cuestiones que realmente me enorgullece de nuestras mujeres misioneras argentinas que están llevando adelante con mucho sacrificio. No debería costarle tanto a la mujer hacer valer sus derechos, eso nos debería avergonzar, pero sin ser un gesto de demagogia, está mi madre presente, mi esposa. Si tuviera una hija, pensaría y diría lo mismo, porque realmente necesitamos... No necesitamos una ley para que las mujeres tengan un espacio en el escenario, pero lamentablemente hay que hacer cumplir las leyes hasta que algún día todo esto sea algo realmente natural. Por ahora hay que regularlo, pero que nos nazca solo, ese es el trabajo de la cultura. ¿En el medio del gobernador le da un doble compromiso a usted? Por supuesto, sí, porque ustedes me conocen, ustedes saben de todo lo que yo he hecho en mi vida, conocen porque es totalmente público, yo he viajado mucho, conozco 27 países, conozco toda Sudamérica, conozco toda la Argentina y conozco los 76 municipios a donde fui con mi guitarra. Hoy tengo que dejar mi guitarra para momentos especiales, voy a seguir tocando en escenarios solidarios, porque les quiero pedir por favor que me permitan eso, no puedo dejar de tocar porque esa es mi esencia principal para poder seguir viviendo, pero sé que la responsabilidad no pasa por mí, sino porque a todos los demás les llegue las políticas públicas. Yo entiendo perfectamente el rol del Estado, visto esto en muchos países que visité, y les puedo asegurar de que Misiones con esta Secretaría de Estado de Cultura, más todo el trabajo del artista independiente que es enorme, realmente está mucho más encima que otras provincias y que otros países del mundo. A veces es más fácil decir que vivimos en un lugar que tiene menos que otros en muchos aspectos. Nosotros deberíamos estar orgullosos del trabajo de los artistas misioneros en general, porque es realmente enorme, sin recursos, con el sacrificio personal de padres, de madres, empujando a sus chicos a que puedan hacer arte. Bueno, ahora tiene que haber un Estado que ayude a esos enormes artistas. Hay que pensar en los abuelos, en los niños, y en la gente del interior básicamente. ¿Qué te pidió el gobernador en particular, José López? Y que trabaje mucho, eso está descontado, y que tengamos una mirada solidaria y social en todo lo que hacemos. Creemos que el camino es ese, y yo estoy acá porque coincido con Oscar Herrera en su pensamiento. Yo creo en su manera de pensar, y por eso estoy acá, me metí en este mundo, porque creo en Oscar Herrera, y él ha creído en mí también, así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias.